A continuación vamos a detallar, allí está la caída de las reservas de petróleo, parece casi la trompa del elefante, esa última parte, la trompa del elefante. Pero bueno, eso es la caída en millones de barriles, desde el 2001 a la fecha se redujeron las reservas de petróleo en un 50%. Pese a todo esto, que indicaría que entonces la empresa debía dar pérdidas, porque si bajaron las reservas, si se redujo la producción de petróleo, y soy una empresa que vende petróleo, que vende nafta, que vende gasoil, que vende fuel oil, debería haber perdido. No fue así.